Ana Patricia Navidad Lara, mejor conocida como Patti Navidad, es una actriz y cantante mexicana de 44 años que comenzó su carrera en el mundo del espectáculo desde muy temprana edad. La actriz se convirtió rápidamente en uno de los rostros de la televisión mexicana más queridos y más aclamados por el público, y gracias a su participación en múltiples telenovelas, se consolidó como una de las figuras de México más importantes. En esta ocasión, Patti Navidad reveló cómo sufrió acoso por parte de un supuesto admirador que la perseguía a todos lados. La actriz mexicana explicó a la prensa que un individuo la esperaba fuera del teatro donde se presentaba. Sin embargo, no pudo ser procesado a nivel penal por una serie de fallas.He vivido otro tipo de acoso. No sé si son peores o no. Bueno, el sexual, fuera de mi trabajo. Me tocó una vez en un teatro y tuve que poner hasta una demanda. Tristemente no se pudo hacer nada. Algo tienen que hacer las leyes para regularizar esa parte, porque no se le pudo hacer nada a la persona que me estaba acosando. Patti Navidad aseguró que es muy triste que no pudiera interponer una demanda porque según las autoridades no había pasado nada. Tenía yo que llevar un balazo o un cuchillo en la espalda para poder yo hacer algo. La actriz contó que el sujeto que la acosó solía llegar al teatro y decía que él conocía a Patti Navidad y que incluso, en algún momento llegó a decir que tenían una hija juntos, y que era Eiza González. Patti describió que aquel hombre vestía una chamarra con insignias como si fuera una persona que trabajaba con las autoridades. Hasta que llegó al punto de amenazarme y traía sus chamarras de policía con insignias. Una persona así puede hacer un daño terrible, lo denuncié, llamé a las patrullas. Lo llevábamos a la delegación y le puse una denuncia, ahí estaba saludando las cámaras. Nadie pudo hacer nada, porque no iba herida, no llevaba ni una puñalada ni un balazo ni nada. Un día, sin más ni más el hombre dejó de acosarla, pero Patti Navidad aseguró que fueron terribles esos meses que el acosador la perseguía, pide que las mujeres tengan mucho cuidado, y exige a las autoridades no esperar hasta que algo les pase a las mujeres para tomar cartas en el asunto. .